Preparando la mochila y el lunch de mi peque, su primer día de clases. Mi hijo escogió esta mochila en Office Depot porque tiene animalitos de mar que puede pegar y despegar. Además de sus libros, le voy a poner este cuadernito con una ballena. Es importante guardar sus colores, lápices y goma. Miren, también tiene figuritas de mar que se pegan y despegan. Para el lunch lo voy a consentir con un sándwich, su snack favorito y en este termo, agüita. Estamos listos para el primer día de clases.